Mediante comunicado de prensa, la clínica Reina Lucía informó a la opinión pública sobre el hecho sucedido en la tarde de este jueves 3 de octubre. Ingresaron a su institución dos pacientes masculinos provenientes de la refinería de Ecopetrol, ambos presentando quemaduras superficiales de segundo grado en el rostro, tras haber tenido contacto con fuego. Los pacientes fueron evaluados por el servicio de cirugía plástica, que ha indicado el manejo adecuado de las quemaduras. En este momento, ambos permanecen bajo observación médica. Quienes se encuentran estables y fuera de peligro. La clínica continúa monitoreando su evolución y poniendo a consideración si se llega a requerir intervención de cirugía plástica por las quemaduras de segundo grado. Sin embargo, los pacientes no reportan gravedad.